Llorando, aplaude a Cristo Gracias papá Te adoro mi vez Te ofreces que no te invasas Te adoro un gusto de mi corazón Te adoro un gusto de su cambio O verano en mi ser Te adoro a mi vida en ti Hay en mi alma una paz Que yo ansiaba tener La paz me la gozó A ver vamos cantando conmigo Todo dice El vino El vino El vino A ver vamos cantando conmigo El vino A ver vamos cantando conmigo El vino A ver vamos cantando conmigo Soy feliz con la vida Que Cristo me dio Cuando el vino El vino Cuando el vino Nuestro corazón Nos trajo esa paz Esa felicidad Ahora lo cantamos Nos disfrutamos Con la gracia Con el vino Y cariño Cuando el vino Cuando yo soy cercano Operando en mi ser Y el vino A ver vamos cantando conmigo A ver vamos cantando conmigo Hay en mi alma una paz La paz me la gozó La paz me la gozó Venga conmigo El vino A ver vamos cantando conmigo El vino A ver vamos cantando conmigo Y feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Gracias papito lindo Ahora no me avergüenzo de cantarte Hoy te creas un sobrote en mi vida Testifico en tu grandeza Padre que todos seres crees y poderosos Y te veas Verte los aplausos Verte los aplausos Para el Rey de Reyes